¡Hola amigos de SquareBlog y bienvenidos a un nuevo video! Hoy vamos a abrir y a ver más de cerca los 3 Pops de la vanguardia, tenemos a Kate, Ikora y Zavala, estos están disponibles en diferentes tiendas en línea, actualmente puedes encontrar estos 3 en esta misma plataforma, a Kate yo lo compré en Amazon con un precio de $299 pesos más el envío, Ikora y Zavala los compré en Game Planet con el precio de $209 pesos por cada figura, estos Pops pertenecen a la primera oleada de figuras de Destiny, actualmente ya hay una nueva y esperamos que próximamente los tengamos por aquí, vamos a comenzar con el unboxing, vamos a comenzar con Ikora abriendo la caja con cuidado y en un momento vamos a verla más de cerca. Aquí tenemos a la líder de los hechiceros, Ikora, por alguna razón en el empaque no le pusieron Ikora Rey como en las nuevas figuras de la segunda oleada, bueno tenemos una figura no muy pesada, sé que es un dato no muy relevante pero no quería dejarlo de mencionar, tenemos un molde que para mi gusto está muy bien logrado, tenemos también muchos detalles en el cuerpo, botas grises, pantalón café, traje purpura con franjas amarillas y algunos símbolos que son de color rojo, tenemos algunas partes en los brazos, grises y cafés, la cabeza es giratoria, para el color de la piel tenemos el café, color negro para el pelo, cejas y ojos, las sombras de los ojos son de color amarillo, eso sería todo por parte de nuestra figura, vamos con la siguiente. Continuamos con Zabala, de igual forma vamos a abrirlo con cuidado y en un momento vamos a ver más de cerca nuestra figura, nuestro titán luce realmente genial, una figura igualmente bien detallada, el molde bien realizado y los detalles bien aplicados, algunos de estos los encontraremos en el cuerpo y para este tenemos el color gris oscuro, los detalles de pintura color plata y rojo para la hombrera que forma parte de la armadura, algunos detalles para la ropa son de color bronce y rojo para la camiseta, los guantes son de color negro y encontraremos la simbología muy bien aplicada y lograda, color rojo y blanco, en la cabeza dominan los colores azules, pues tenemos como color base este mismo color, los ojos son de azul turquesa y encontraremos marcas de un azul más claro, las cejas es el único detalle de pintura que varía en el color, estas son de color negro, esto sería todo por parte de nuestra figura de Zabala, vamos con la siguiente. Ahora pasamos a la última figura, vamos a abrirla y vamos a verla más de cerca. Tenemos al líder de los cazadores, Cade Six, en esta figura predominan los colores oscuros, para el molde del cuerpo tenemos detalles de pintura amarillo, gris, blanco y café, en la capa encontraremos la simbología de color rojo bien aplicado, para la cabeza tenemos un gorro que la cubre casi por completo, en el encontraremos algunos detalles del molde y también de pintura, estos son algunos símbolos de color rojo de igual forma muy bien aplicados, la cara es la que posee más detalles, tenemos un cuerno, detalles de pintura gris para la frente, en el centro tenemos un pequeño botón si así lo podríamos llamar y este es de color azul, ojos son de color turquesa, alrededor tenemos negro y azul metálico, también encontraremos detalles de pintura color negro, eso sería todo por parte de nuestra figura. Funko nos trajo figuras increíbles en esta serie, las tres me han gustado mucho, aunque la figura de Zabala no logro colocarla de forma estable, no sé si sea problema solo de mi figura, o sea en general, Ikora para mi gusto debió haber traído una pieza base transparente, ya que sus pies son demasiado pequeños y de igual forma de cualquier movimiento termina en el suelo. Por su parte K6 es la figura que tiene mayor equilibrio, el pop se siente un poco más pesado que las demás, no sé si este detalle le de un poco más equilibrio pero esto me ha gustado mucho. Si eres fan de Destiny entonces te recomiendo mucho adquirir las tres, o bien solo podrías adquirir la de tu líder, sea cazador, titán o hechicero. Amigos llegamos al final del video, deja en los comentarios cual de estas tres figuras te ha gustado más, suscríbete para más contenido, deja tu like para apoyar esta sección, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!